Nos trasladamos a la moneda porque la presidenta Bachelet firma el proyecto de ley que establece medidas para la productividad. Escuchemos a la mandataria. La verdad que no es un hecho aislado, es un nuevo impulso a nuestra economía y yo diría que es una nueva manera de abordar el trabajo conjunto para avanzar en la transformación productiva que Chile necesita. También es una señal que nuestro llamado a trabajar por crear condiciones de largo plazo para el aumento de nuestro potencial de crecimiento es en serio y parte por hechos concretos porque este proyecto reúne el primer conjunto de medidas de productividad que se empiezan a materializar tomando en cuenta las propuestas que hemos recibido por parte de los distintos actores. Yo quiero agradecer el trabajo de los ministros y sus equipos para entregar este proyecto de ley en tan poco tiempo porque también quiero agradecer a todos quienes han decidido sumarse al desafío de elevar la productividad de nuestra economía. Lo que aquí hay es la confirmación de esa convergencia estratégica de mirada y voluntades. Es una propuesta de acción, no de palabra y se hace convocando y escuchando a todas las partes. Son iniciativas que si se miran aisladamente pueden parecer menores, pero que en conjunto tienen un impacto muy relevante en numerosos sectores. En lo que buscamos es que estas y las medidas que vendrán más adelante sean aplicables y produzcan resultados en el corto plazo. Como gobierno estamos comprometidos con cerrar las brechas productivas entre nuestro país y los países desarrollados. Y este compromiso se remonta a nuestra agenda de productividad, crecimiento e innovación entregada en mayo del 2014 que como ustedes recordarán incluía 47 medidas, de las cuales casi el 80% se encuentran cumplidas. Y este desafío ha contado con diversos ejes de acción, como el impulso a las exportaciones, financiar nueva infraestructura, fomentar la diversificación productiva, apoyar el emprendimiento y a la PYME, o la eficiencia en la gestión del Estado. Pero creo que es importante el hito de reconocer que lo que falta en Chile es el trabajo constante, sólido e independiente del gobierno de turno. Ese paso lo buscamos al crear la Comisión Nacional de Productividad Liderada por Joseph Ramos y con ocho consejeros representando distintas áreas del ámbito económico. Y esta comisión nos entregó el primer conjunto de propuestas a las cuales se sumaron las de las distintas organizaciones al igual que las medidas del Ministerio de Hacienda y Ministro de Economía. El proyecto de ley que firmamos el día de hoy se hace cargo de un primer conjunto de medidas preparadas por el gobierno. Estas medidas surgieron del análisis del Comité de Ministros de la Económica, de la colaboración entre el gobierno y el sector privado, de iniciativas para promover la productividad impulsadas con anterioridad y de propuestas entregadas por entes reguladores. Pero nuestro afán es avanzar de manera conjunta a partir de los consensos entre las distintas propuestas que hemos recibido. Es por ello que hemos estado trabajando estrechamente con la Comisión Nacional de Productividad y hemos establecido también un mecanismo para abordar las medidas que ha propuesto la CPC. Concretamente entonces vamos a lo que ahora nos convoca, que es el proyecto de ley que vamos a firmar, que no incluye todo lo anterior, incluye una parte, pero busca mejoras en productividad a través de dos objetivos principales. En primer lugar, busca profundizar el sistema financiero. Estamos proponiendo mecanismos para facilitar las transacciones financieras a través de la simplificación de trámites, disminuyendo los costos, entre otras propuestas, para expandir las posibilidades de financiamiento. En segundo lugar, queremos promover las exportaciones de servicios a través de equiparar el tratamiento tributario de este tipo de exportaciones a las de bienes. Buscamos potenciar este sector que ya representa el 13% de nuestras exportaciones y 4% de nuestro Producto Interno Bruto. Ello va a contribuir a diversificar nuestra economía hacia nuevos sectores intensivos en capital humano y con una mirada global. Una media concreta de este proyecto es, por ejemplo, la actualización de la regulación de los fondos de pensiones para que puedan ampliar su espacio de inversión. Con esto ganamos mejores pensiones a través de mejores inversiones y simultáneamente abrimos una nueva fuente de financiamiento para proyectos de gran escala. A eso nos referimos cuando decimos que productividad es hacer más y mejor con los mismos recursos. Ya todos sabemos que hemos declarado este año como el año de la productividad y por eso estamos redoblando nuestros esfuerzos y buscando nuevas posibilidades. Es lo que representan el Fondo de Infraestructura, los Programas Estratégicos de Desarrollo Productivo, el Laboratorio de Gobierno o el Trabajo del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Y es necesario insistir en un punto. Todos estos proyectos han recogido la opinión de los actores involucrados, empresarios, trabajadores, sociedad civil y gobierno, compartiendo sus perspectivas y trabajando en conjunto. Entonces el llamado es a involucrarse en las nuevas etapas de implementación. Ese es el desafío de lo que la Comisión Nacional de Productividad ha llamado, y la voy a citar, instaurar la cultura de la productividad. Las mejoras de productividad no solo se deben concentrar en medidas y propuestas de gran escala, sino también en el ámbito en que cada uno se desenvuelve. Y el año de la productividad es una gran oportunidad para eso. Amiga y amigo, hoy como nunca tenemos al sector privado y público colaborando, debatiendo y trabajando para mejorar la productividad del país. Y nuestra estrategia es esa, sentar las bases de una economía más diversificada e innovadora a través de una convergencia estratégica con todos los actores. El proyecto de ley que hoy presentamos es parte de un proceso que continuará con las nuevas propuestas que seguiremos recibiendo, con las discusiones que tengamos y con los desafíos que nos planteamos en conjunto. Hacer que el año de la productividad sea más que un eslogan y represente el comienzo de una verdadera transformación productiva es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Tienen las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en el marco de la firma del proyecto de ley que busca impulsar la productividad. La mandataria dice que este proyecto de ley apunta dos términos específicos. Por un lado, profundizar el sistema financiero, con la también simplificar los trámites, también potenciar la exportación de servicios, diversificar y también ver la regulación de los fondos de pensión para aplicar, para expandir así la inversión. Lo que dice también, esto se da en el marco del año, de la productividad. Vemos al Ministro de Hacienda firmando este proyecto de ley, y ahora lo hace la mandataria, un proyecto que ha sido encabezado por el economista Joseph Ramos, que ha estado con varias reuniones con los ministerios del área económica y lo que busca entonces es expandir la capacidad de crecimiento de la economía de nuestro país. Son entonces los detalles que entregó ahora la mandataria en esta firma del proyecto de ley, en este año de la productividad, en el que lo que dice es impactar, tener un impacto relevante en el sector y también disminuir las brechas que existen en la productividad y estar igualándose hacia los países desarrollados.